¿Por qué no iba a poder controlar el tiempo? Suena divertido, ¿no? En este juego el tiempo lo es todo. La única justicia que existe es la del reloj en Time City. Para sobrevivir, deberás encontrar el equilibrio. Es como si estuvieses en un videojuego, literal. Saber cuándo conviene gastar el tiempo y cuándo ahorrarlo. Es una inmersión de locos. El que más tiempo haya gastado, se pira. No puede haber algo mejor que esto. Porque el tiempo es vida. Yo vine aquí a disfrutar, sí, pero a ganar. Mira, sangre de Time Zone. Sangre de Time Zone. Que de comienzo, Time Zone. Ahora sí. Tres. Quiero ganarlo. Es que lo quiero. Dos. A la guerra, amigas. Uno. La guerra, amigas. O Latino. La guerra, amigas. Gracias por ver el video.